Una marcha pacífica se llevó a cabo este lunes 12 de junio a partir de las 8 y 30 de la mañana por las principales calles del Cantón. Este inició en los exteriores del Hospital Básico de Arenillas hasta llegar a los bajos de la municipalidad. Allí pudimos conversar con varios representantes de las diferentes compañías de transportes. En total son tres empresas las que están solicitando que no se dé paso a las nuevas operadoras que en la administración anterior se firmó el ingreso de estas nuevas cooperativas de transporte. Esto es lo que supo manifestar Chanena Ponce, gerente de la compañía Tawin. Quien va a entregar la documentación es el compañero gerente de Río Arenillas. Él va a entregar la documentación. Entonces aquí nos vamos a reunir todos los dirigentes para hacer la entrega. Mauricio Garcés, gerente de la compañía Río Arenillas, dio a conocer el motivo de esta marcha, que es entregar el pedido donde se revise el informe del decreto de las nuevas cooperativas. Entregar el petitorio que ya habíamos manifestado anteriormente, en conjunto con todos los compañeros de la Cámara de Transporte Organizados de aquí del Cantón Arenillas. Sabemos que el doctor, el alcalde Eber Ponce, no se encuentra en la administración, pero de igual manera vamos a acercarnos a la secretaría a hacerle entregar el documento. Otro representante de la compañía de transporte organizados es Ángel Pucha, gerente de la compañía Transvictoria, quien dio su punto de vista sobre esta marcha. Es importante las reuniones que hemos tenido con el señor alcalde porque nos ha dado la apertura para que nosotros también manifestemos las necesidades que tenemos en este caso. Luego de esto tuvieron una reunión los dirigentes de las diferentes compañías, junto con la vicealcaldesa doctora Teresa Solís y el concejal Jorge Pesantes, debido a que el alcalde se encontraba fuera del cantón. De que esta administración solamente lo que hizo fue recibir estas operadoras ya, se puede decir, en un 100% ya constituidas. Créamelo, para nosotros es muy delicado esta situación, porque a todos los conozco, me llevo muy bien con ustedes, y a la otra parte también son grandes personas que hemos convivido en el pueblo, pero lastimosamente nosotros nos heredan este problema, el cual el alcalde en sesión de consejos que hemos tenido ha sido muy tinoso y decir que va a revisar a cada una de las organizaciones que se están haciendo en la transportación para coger y revisar que todo esté correctamente hecho. Porque sí habían falencias, ustedes mismos lo escucharon. ¿Cuál sería las dos partes? ¿Cuál sería el punto para ayudar a las dos partes en este caso? En este caso la transportación organizada, los organizados, y la otra parte serían las nuevas operadoras que quieren crearse dentro del canto Jerezín. Usted conoce bastantes leyes, una persona con muchos años de experiencia y trabajo en los temas organizados. Por ejemplo, una acción de protección. La semana pasada, 13... La semana pasada, tres personas de nuestro pueblo ingresaron de nuevo a la municipal del canto Jerezín a trabajar por acción de protección. No podemos irnos en contra de la ley, mi estimado Angelito, lastimosamente la ley es clara. Entonces, si ellos tienen todo organizado, ustedes saben más que nosotros, porque ustedes están organizados mucho más antes de que nosotros estemos ya constituidos como administración. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes sabían, yo sabía, como antes de ser consejado, cuando soy transportación aún, sabían de que esto estaba dado. No me parece justo ni apropiado también ni razonable ubicar 17 unidades en una parroquia como es La Cuca, donde no da... Van a quebrar todas. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe hacer un censo poblacional para ver si amerita adquirir cuántas o tantas unidades. Como dijo el compañero Mauricio, lo que se puede hacer es, quizás se le puede dar el permiso de operación, pero no con tantas unidades, sino con pocas, y vaya incrementando de acuerdo a cómo vaya creando la población, o cómo se vaya aumentando. Usted pide que se haga otro, basándose en la población, basándose en la necesidad que hay de incrementar cupos o crear nuevas compañías, ya está hecho. Y hacer un segundo no lo da la ley. Quisiera que esa parte usted lo revisara, analice y después nos diga la verdad que ha sido así. Ya hay el estudio de necesidad en este municipio presentado por el exalcalde, por los excompañeros que quiere ingresar. Que la verdad no conozco a todos, porque al ser mis amigos, pues no los conozco a todos, porque dicen que están ya ingresando. Luego de dar a conocer los puntos de vista legales sobre este informe, llegaron a la conclusión de que se revisará detalladamente el documento, y en caso de tener alguna falencia, se tomará los correctivos necesarios. Pero de no ser así, el proceso continuará con el ingreso de las nuevas cooperativas, ya que podría generarse una contrademanda por parte de las nuevas compañías, de estas contar con todos los permisos necesarios conforme a la ley.